Vamos a prender las luces. Con el estreno de Bad Boys 4, Ride or Die, decidí revisitar la película que lo comenzó todo. El filme de 1995, dirigido por Michael Bay. Está siendo su ópera prima, ya que Michael Bay era mejor conocido como un director de videos musicales. Cosa que se nota en esta película. Y tras verla, este pensamiento fue constante en mi cabeza. Michael Bay, lo que está entre medio entre Paul S. Anderson, que es el director de las películas de Resident Evil, y Zack Snyder. Tiene mucha energía y mucha kinesis en sus películas, pero... Y tiene muchas influencias de Tony Scott, pero... Pero es como que, all of the play, si bien desenfocado, aún así, la primera de Bad Boys sigue siendo una película que es altamente disfrutable. Mayormente esto gracias al personaje de Martin Lawrence. El detective Marcus Burnett, quien para mi sorpresa es el verdadero protagonista de esta primera parte. Él es el personaje que tiene un arco de historia. Todos los demás personajes están apoyándolo. Incluso el personaje de Will Smith. El detective Mike Lowry, que es el compañero de Marcus. Hay una parte de la película en donde deja de aparecer. Porque el personaje principal de Bad Boys, 1995, es Martin Lawrence. Eso fue una de las cosas que nos recordaba. Ya la segunda, que salió ocho años después, ya con Will Smith teniendo más prominencia como actor, es una película más balanceada entre los dos personajes. Pero, igualmente, la segunda parte, aún así, yo considero que el personaje principal, si vamos a determinar que uno es más importante que el otro, es Martin Lawrence. Es el personaje principal de esta franquicia, aunque el candy eye, ¿verdad? La razón por la que tú vas a ver una película de Bad Boys es Will Smith. Porque el personaje atractivo, la razón por la que te quedas es por Martin Lawrence. Y claro, la secuela, para muchos, es la mejor de esta franquicia, Bad Boys 2. Para mí la mejor es primera. Si la secuela salió ocho años después, con la carrera de Will Smith estaba en un mejor lugar. La carrera de Michael Bay estaba en un mejor lugar. Las escenas de acción son mayores, son más memorables. Tiene la escena de Reggie. La segunda película es una más memorable. Pero tras verlas dos, la primera es mi favorita como película. Pero si quieres escucharme hablar más de la primera y la segunda, lo puedes hacer en el nuevo episodio de Cine PR vs. Mac. En donde hablo de las primeras dos películas de Bad Boys. También hay un conflicto entre los personajes. Porque Marcus es un hombre de familia. Está teniendo problemas matrimoniales, por decirlo así. Tiene muchos hijos, bla, bla. Mientras que Mike es un soltero, un bachelor. Viene de una familia adinerada que le dejaron mucho dinero. Y él sigue siendo detective. Mucha gente piensa que él está jugando a ser policía en vez de ser un policía. Más que todo porque él no tiene que hacerlo. Pero durante la película vemos que esta es la pasión del personaje de Mike. Y vemos que Marcus empieza a entender al personaje un poquito más. Cosa que se limpia las manos después para la segunda película. Porque siguen teniendo roces y fricciones. Pero no estamos hablando de la segunda, estamos hablando de la primera. Esto es una película blockbuster entretenida. Esto es lo que se llama Brainless Movie. Es una película sin cerebro. Pero tú ves la película, te desconectas y las disfrutas. Esto es lo que le precede a Pass and Furious. Específicamente ya cuando la franquicia se va más a los ridículos. Esta es una de esas películas que comenzó. Este tren de películas superficiales. Es una película bien vacía en cuanto a sustancia. Pero es entretenida. Y honestamente esta película es una película mala. Es una película mala. Si tú ves cine, me refiero. No estoy diciendo que a mí no me guste. A mí me gusta. Yo me la disfruto un montón. Me la disfruto más incluso que la segunda. Que también sé que es un hot take. Pero si tú ves cine. Cine, 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 mira. Cine, cine, cine. Y aquí hay un poco de todo. O sea, a mí me gusta tanto ver películas que son art house. Películas clásicas. Películas que exploran el alma humana. Así como películas caricaturescas. Películas sencillas. Películas que simplemente las puedes poner y no pensar en nada. Porque son entretenidas. Pues Bad Boys cae en esa categoría. Una película que a mí me entretiene. Una película que no tengo que pensar absolutamente nada. Pero si la voy a valorar por sus aspectos. Todo lo que la compone como película. Es una película que tiene muchas cosas deficientes. Se nota la parte ambiciosa de Michael Bay. Pero también se nota la falta de dinero. También se nota el libreto. En muchas partes se siente esforzado los diálogos. Y la edición. Los personajes en esta película. Hacen cosas por hacer. Esto es lo más cercano que yo he visto a una película de horror. Que no es de horror en cuanto a las decisiones de los personajes. Los personajes son estúpidos. Punto. Son personajes que hacen estupideces. Sin ningún tipo de consecuencia. En el mayor de los casos. Y por lo menos en el horror no suelen morir. Aquí esta película es ridícula. En sus personajes. A pesar de que tiene todo este estilo. Toda esta estética. O estas tomas de anaranjada. De Miami. Como quiera la disfruto mucho de ver. En gran parte obviamente por su elenco. Bad Boys es una película sin ton ni son. Que a mí me gusta. Y la disfruto un montón de ver. Es una película que me detiene. Una película que también por su duración de dos horas. Se me hace más fácil de ver que la segunda. La segunda dura casi dos horas y media. Y siento que estira el chicle. Pero nuevamente. Si quieres saber más de mi opinión de ambos filmes. Ve el episodio número 19. De CinePres vs. Meg. En donde voy a estar hablando de estas dos primeras partes. Hay cierta frescura. Y inocencia. Y amateur-ish. Que me gusta mucho de esta película. Y hay cierto aspecto de esta película. Que se siente más puro. Que en la segunda. Aunque la segunda hace muchas cosas mejores que la primera. Esta lo hace. Bajo unas restricciones. Que al final del día. Para mí la hacen una mejor película. No necesariamente una película más memorable. No necesariamente la película favorita de muchos. Pero sí la mía. Y es por eso. Que entre lo bueno, lo malo y lo que. Yo le voy a dar a Bad Boys. Una. C+. Estaba bien tentado de darle la B. También para combinarlo con Bad Boys. Pero realmente no. No, no, no. No, ahí es una película que me gusta. No me malinterpreten. Quiero que quede claro. Que a mí me gustó mucho esta película. Pero si vamos a hablar de cine. De cine como tal. Esta es una película deficiente. Si fuera en otras circunstancias. Si es simplemente por mi gusto. Pues probablemente le daría un poquito más. Una B menos. Yo creo que es lo máximo que le puedo dar a Bad Boys. Uno. Pero. Esa es solamente mi opinión. Ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y darle a la campana de notificaciones. Para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR. Y será. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!